Tenemos una presentación más sobre, en este caso, ondas milimétricas, y la va a hacer Gonzalo Amoedo. Gonzalo, por favor. Hola a todos. Bueno, voy a aprovechar la introducción que me hicieron, así que no voy a tener mucha introducción yo. Buenas obligaciones. Como habrán leído en los apuntes, las ondas milimétricas son las que miden entre un milímetro y algo más de un centímetro. Si están en pantalla completa, son estas que aparecen en la parte de abajo de la diapositiva, que van desde 30 hasta 300 GHz. En la presentación vamos a ver cómo se comportan las ondas milimétricas. Primero los factores que afectan la propagación. Después, un poco sobre un tema circuital, antenas y arreglos, y finalmente, cómo manejar un canal de muchas antenas. Que no sé si alcance, pero esperemos que sí. Propagación. Lo primero que quería tratar es la absorción por gases. Esta ocurre cuando hay resonancia entre las ondas y las moléculas del gas, y se va disipando una fracción de la energía con la distancia. Esto significa que tiene un decaimiento exponencial con un exponente que depende de la frecuencia. O sea, al ver esto, uno se imagina la curva tipo exponencial. Pero esto no nos dice mucho. Y no solo por la calidad del dibujo, sino porque no tenemos como una idea del orden de magnitud. Aquí el primer gráfico tiene la misma exponencial, pero, como nos gustan los ingenieros eléctricos, con escalas logarítmicas y decibeles. Y se ve mucho más claramente lo importante que es el orden de magnitud. Por ejemplo, en la curva del medio, que es para 24 GHz, una frecuencia que es lo que más se está usando para sistemas 5G actualmente. A menos de un kilómetro, realmente no hay decaimiento. Es menos de un decibel. A los 10 kilómetros recién, se pierde la mitad de la energía, y después ya se vuelve más problemático. A 60 GHz, en cambio, que es la curva del más a la izquierda. O sea, esta es una banda no licenciada, que le vamos a hablar un poco más de eso después. Se están dos órdenes de magnitud abajo. O sea que, ya a los 100 metros, empieza a haber un decaimiento. Y en estos sistemas de ondas milimétricas, se suele trabajar con un presupuesto de enlace bastante estrecho. Entonces, como que, uno no se puede permitir ese tipo de pérdidas. En general, no se considera el aporte de la absorción por gases. Solo se diseña el sistema para funcionar en el rango donde no hay problemas. En el otro gráfico, en la izquierda, se ve el exponente, básicamente, para cada frecuencia. Es la pérdida en decibeles por kilómetro, que está en escala logarítmica. Así que, en escala logarítmica y decibeles hay una diferencia enorme entre una frecuencia y otra. Y la frecuencia también en escala logarítmica. Aquí, mientras más arriba, peor es el rendimiento. Esto define mucho cuáles son las bandas en las que se va a trabajar. Por ejemplo, los que se está usando ahora en 5G para las redes móviles y ese tipo de cosas, son las frecuencias más bajas de 24 a 28. Ahora se está trabajando también con hasta 30 y 40, los dos primeros circulitos. Después está la banda de 60 GHz. Es como la que tiene peor rendimiento en este sentido. Y, por lo tanto, es no licenciada. O sea, se puede usar libremente. Por eso tiene mucho desarrollo tipo open source, también flow source, para aplicaciones como de comunicación entre dispositivos y ese tipo de cosas. Justo después del PIC, hay otra que se ha trabajado bastante, en torno a 72 GHz, que es sobre todo para redes de área local. Ya va a haber un poco más sobre eso también. En general, los dispositivos que se hacen suelen estar hechos para alguna de estas bandas. Por ejemplo, sería difícil encontrar un oscilador que funcione en torno a 52 GHz, justo en la pendiente, pero en torno a 60 y muchos, como entre 55 y 65, que funcionan en ese rango. Sobre la interacción con materiales. En general, como las ondas son más pequeñas, todo se ve más grande. En la reflexión, por ejemplo, las texturas se hacen más gruesas. Entonces hay una mayor tendencia a reflexión difusa. No quiere decir que siempre sea difusa, pero hay una mayor porción de la energía que va en cualquier dirección, lo que se reduce en mayor pérdida por impacto. Puede ser como hasta 8 decibeles cada impacto. Y la penetración también se ve fuertemente reducida respecto a las bandas sub-6 GHz. Por ejemplo, una persona bloquea realmente toda la señal. Lo único que pasa es la energía difractada como por alrededor, pero la difracción es bastante poca. Entonces esto no alcanza a crear un enlace estable, sostenible. Algo importante que me voy a poner en los apuntes, o sea que no expreses mucho, es que el mundo es muy colorido en ondas milimétricas. Todas estas propiedades varían mucho entre bandas. Por ejemplo, a 28 GHz, la penetración de paredes es particularmente mala. Esto hace que las redes 5G tengan dificultades para entrar en las casas y dependen más que nada de lo que entra por las ventanas. En cambio, a 72 GHz, que es una frecuencia mucho más alta, la penetración es muy buena. Es prácticamente igual que a 3. Y esto lo pone como el principal candidato para las redes de área local, para Wi-Fi básicamente. Probablemente el Wi-Fi 8 por ahí va a estar desbazado o va a tener un componente importante de 72 GHz. Sobre el canal, a pesar de que hay mayores pérdidas, el canal va a seguir siendo de múltiples trayectorias. Me atrevo a decir que siempre. Todavía no estamos en el caso ideal donde tenemos pura línea de vista. Lo bueno es que incluso con la banda ultra ancha, que llega a ser más de 500 MB, se sigue pudiendo modelar como una serie de impulsos con retardo. No hace falta reemplazar el impulso por una función de transferencia más compleja. Pero se vuelven mucho más importantes las características espaciales, como la dirección de la que llegan los haces. Este gráfico que aparece aquí, eso es lo que les costó entender en los apuntes, muestra las distintas trayectorias. En este eje está el tiempo en que llega cada trayectoria. Y en el otro eje, el ángulo de llegada. Acá se muestra solamente el de llegada, pero también es relevante el de salida. Entonces, los impulsos se van a dividir primero en clústeres espaciales, como el conjunto de trayectorias que llegan de una dirección. Y cada uno a su vez va a tener su propia dispersión temporal, que hay que recalcar que es mucho menor que la del canal completo. Y esto se aprovecha después. La distracción en general es poca, entonces como que no aportan nuevas trayectorias, sino que da como dispersión dentro del mismo clúster. Y estos clústeres están formados más que nada por trayectorias con hasta dos reflejos. Después como que ya hay demasiada pérdida de energía y se vuelven despreciables. O atravesar una pared máximo dos. Esto nos da menos trayectorias, mucho menos que lo que habíamos visto en general en comunicaciones inalámbricas, por ejemplo. Para frecuencias sub 6 GHz. Bueno, esa es la parte de propagación. No sé si hay preguntas sobre esto o sobre las cosas de los apuntes también. Sugiero que continúes nomás y dejamos las preguntas para el final, Gonzalo. Ya, perfecto. Yendo a otro aspecto, al subir la frecuencia, el funcionamiento de los circuitos en general se vuelve más problemático. O sea, los amplificadores pueden entregar menos ganancia lo que se traduce en una mayor figura de ruido que es hasta 10 decibeles más que hay que compensar. Los osciladores tienen más ruido de fase que también es algo bastante problemático. Los ADCs y mezcladores son más complejos. Pero este no es un ramo de circuitos. Así que me voy a enfocar más en los problemas que se pueden evadir con cosas de comunicación. Por ejemplo, la distorsión no lineal de los amplificadores de potencia. Siempre se puede reducir la potencia transmitida para operar en la zona lineal. Pero a estas frecuencias esta zona lineal es mucho más reducida. Habíamos visto la predistorsión es corregir cada muestra antes de transmitirla como por el inverso de lo que va a ser la distorsión. Pero esto es muy complejo. O sea, hay que corregir cada muestra con una función no lineal. Esa función hay que estimarla. Y para ondas milimétricas se ha visto que hay muchos componentes de alto orden. Entonces, esto aunque se puede usar para algunos sistemas en ondas milimétricas se vuelve bastante más complejo. La otra solución presentada en los apuntes es simplemente ajustar las constelaciones en el receptor. Esto es simplemente mover las regiones de decisión. De hecho, en este gráfico es una constelación 64 cuba m no más. El punto azul es lo que quiero transmitir. Y el punto rojo es lo que me da el amplificador al final. Lo que sería esto es decir, bueno, ahora la región de decisión va a ser esta. Esta es la nueva frontera. Esto, en la práctica, logra un rendimiento muy similar al otro método y es muy simple de implementar. Pero, hay un gran inconveniente que tal vez has notado es que no es compatible con OFDM. Y eso me extrañó bastante porque estamos trabajando con bandas ultra anchas, con megatasas de datos, las hiperfrecuencias y ¿cómo no vamos a usar OFDM? Y hay que recordar que los canales de ondas milimétricas son muy direccionales. Entonces, al final, no estamos escuchando todo el canal, sino únicamente una dirección, un clúster espacial que tiene una dispersión en tiempo mucho menor. O sea, que su ancho de banda de coherencia es mucho más grande que lo que podría ser. Al final, en vez de considerar el tamaño de la habitación, hay que considerar el tamaño de la estantería que me produce esa trayectoria. Entonces, en muchos casos, se puede usar aplicaciones single carrier con ¿cómo se dice? Con un poco de ecualización en frecuencia. Y esto también logra muy buenos resultados. Obviamente, no es exclusivo. Para los verdaderos fans de OFDM han surgido otras opciones que tratan el problema. Por ejemplo, está la OFDM de envolvente constante. Es la que aparece en la imagen. Que es que se propuso en 2008 y ha habido algo de desarrollo al respecto, en particular para otras milimétricas. La idea es usar un sistema OFDM común, se hace la modulación OFDM, y después se agrega un bloque adicional que modula todo esto en fase, como en la fase de una exponencial compleja. Entonces, se obtiene esta señal con envolvente constante, que es muy eficiente en el manejo de potencia, y es inmune a la respuesta no lineal del amplificador. La verdad, en la parte matemática, no entendí muy bien por qué funciona, por qué sigue siendo OFDM, pero al parecer lo hace y se está trabajando. La otra modulación relevante para tratar esto es GFDM, que es General Frequency Division Multiplexing, que es como OFDM, pero con portadoras no ortogonales. Esto nos da un grado de libertad muy grande que permite reducir el problema de la gran diferencia entre el valor promedio y el valor máximo, y hace más eficiente la amplificación. Esto necesariamente genera interferencia entre portadoras, pero con un algoritmo iterativo se puede eliminar bastante bien, es eficiente y logra un buen rendimiento. Ahora un poco sobre antenas y arreglos. La gran diferencia que hay en las antenas de ondas milimétricas, también lo mencionó Matías, es el tamaño. Estas antenas pueden ser muy pequeñas, lo que permite por ejemplo el uso de antenas on chip, que son antenas en un chip. Unas muy usadas son por ejemplo las antenas patch, que es un cuadradito de metal separado por un dieléctrico del plano tierra. Se importan básicamente como un capacitor y el campo eléctrico que hay aquí se propaga como en la dirección de la onda. Y esta es la línea de transmisión. La segunda imagen muestra arreglos de estas antenas de hasta 64 en un chip muy pequeño. El conector del chip no debe medir más de medio centímetro. en este caso tiene un conector externo pero se puede hacer esto en el mismo chip del transmisor y usar una línea de transmisión impresa ya compensada lo que ahorra muchos problemas. Estas antenas no son las mejores tienen poco ancho de banda y aguantan poca potencia. Otra opción es imprimir antenas más complejas. La primera imagen por ejemplo muestra una antena Yai que son estas antenas tipo tender con palitos cruzados que mide solo un milímetro eso o sea un milímetro por un y medio como esta se pueden hacer otro tipo de antenas con prácticamente cualquier diseño y obviamente incluir muchas en un chip lo que logra un excelente rendimiento lo que lo más choco en esta parte eran las antenas verticales que también se pueden hacer en un proceso se hace es poner un polímero removible y sobre este se imprime la antena con dos capas de materiales diferentes y un par de elementos estructurales que son estas deformaciones que tiene entonces se remueve el polímero todo esto se hace a muy alta temperatura y al enfriarse un material se encoge más que el otro y se levanta como esos termómetros que funcionan con el mismo principio además se han desarrollado MEMS que son Micro Electromechanical Devices Electromechanical Systems que permiten mover las antenas entonces se puede dirigir la energía en la dirección que uno desea además del beamforming se usa un movimiento físico de la antena y aquí hay un arreglo de antenas que pueden comprar en la esquina o en alguna esquina que está hecho para 40 gigahertz y tiene dos arreglos de 100 antenas de 25 por 4 probablemente es uno para transmitir y otro para recibir y mide 9 por 5 centímetros es como de este tamaño esto realmente es una moneda o sea que se logran arreglos gigantes en espacios muy reducidos ahora un poco más sobre beamforming que ya tuvimos una introducción en general uno puede ponderar la señal transmitida en cada antena por una magnitud y una fase para hacer beamforming como enfocar el rayo en uno en general basta con controlar la fase y esto se hace de forma muy eficiente con phase shifters analógicos que es un banco lc básicamente o bueno más que eso porque hay que controlarlo pero sigue siendo muy eficiente y se asigna una fase que va aumentando con cada antena de modo que haya interferencia constructiva en una dirección y en el resto se agrega pero tiende a ser destructiva para manejar arreglos 2D los dos ejes se manejan de forma independiente o sea que cada antena tiene dos retardos uno por su posición en el eje x y otro por su posición en el eje y estos se pueden hacer con el mismo phase shifters pero siguen siendo dos números que hay que alimentar aquí se puede ver que la energía se logra concentrar en una muy pequeña y es del orden de 15 grados con un arreglo de 64 antenas lo más es que los lóbulos laterales no son despreciables aquí el máximo valor es 64 pero estos manchitas azules pueden ser como en 8 por ahí y eso no es despreciable la energía que envían en el curso de comunicaciones inalámbricas se vieron muchas formas de manejar el canal mismo el canal de muchas antenas en general son mejores que concentrar la energía en un solo haz como dijo el bloque pero en los apuntes y en las presentaciones hablamos solo de eso esta parte es entender un poco por qué hacíamos eso me voy a saltar el repaso en honor al tiempo que Gonzalo perdón vas en 20 minutos si me voy a saltar el repaso de vectores singulares que es lo que pasa al usar ondas milimétricas la matriz de canal de la que hablamos antes se vuelve demasiado grande tiene el orden de números de antenas transmitidas por números de antenas en el receptor y estas hay arreglos de hasta 256 antenas entonces una matriz de 60.000 elementos es demasiado para manejar de forma eficiente se necesita demasiado feedback se complica un poco la estimación de parámetros por el consumo de potencia pero hay un gran beneficio y es que como vimos en la primera parte no muchas trayectorias contribuyen a la propagación en ambientes interiores se miden alrededor de tres clusters espaciales en promedio comparado con las 64 antenas que hay que es la dimensión de la matriz esto es lo que se conoce como una matriz dispersa una matriz sparse y la gracia es que la mayoría de sus valores singulares van a ser cero hay muy pocos o sea de la orden del número de clusters espaciales que van a ser distintos de cero esto una implicancia que tiene y que no voy a demostrar es que los vectores de beamforming o sea realmente concentrar la energía en una dirección esos o sea que están hechos por exponenciales complejas que representan los retardos en cada eje son una muy buena aproximación de los vectores singulares que son como el caso ideal en el que hay que transmitir la parte aproximación es que puede haber interferencia por ejemplo con los lóbulos laterales o que dos trayectorias converjan en una dirección cosas así pero sigue siendo una buena aproximación por ejemplo si se logra concentrar toda la energía transmitida únicamente en una trayectoria se puede recibir en el sector sin interferencia usando el otro vector de beamforming para recibir otras exponenciales complejas y bueno si se logra esto es posible hacer la demostración hacia atrás de que son los o son buena aproximación de los vectores singulares así que estos canales singulares que veíamos en comunicaciones inalámbricas lo pasan a ser en un sentido muy literal esto puede llegar a reducir la información de canal desde una matriz de 60.000 valores que es en el caso 256x256 a simplemente enviar un par de ángulos que son como o sea un par por cada trayectoria y eso se vuelve mucho más trabajable después se pueden ir como en dos direcciones mejorar este resultado se usan procesos de optimización para acercarse más al valor al vector singular la matriz es muy redundante porque tiene pocos valores singulares y eso la hace mucho más fácil de trabajar aunque sea muy grande se puede hacer de forma eficiente la optimización y además que hay poca movilidad como que se usa el valor anterior para hacer esto aún más eficiente y la otra opción que también se usa mucho es en vez de eso dar un paso atrás y decir voy a reducir los ángulos posibles en los que voy a observar a valores discretos entonces vuelvo atrás este coseno de teta lo convierto en un n sobre k y obtengo una transformada de Fourier entonces al final usando esta transformada de Fourier obtengo la información recibida en cada ángulo sería una transformada de Fourier 2D porque hay dos ángulos pero sigue aplicando en este caso se obtiene un número reducido de canales posibles de direcciones posibles para transmitir y se pueden trabajar por ejemplo a prueba y error esto se conoce como el codebook beamforming en el que bueno no voy a entrar más en detalle por el tiempo para cerrar quería recalcar que las ondas milimétricas son un área muy abierta nos dan acceso a un ancho de banda enorme a muy bajo costo incluso sin costo con enlaces que prácticamente no tienen interferencia porque son al ser tan direccionales la cantidad de aplicaciones que esto habilita es gigantesca pero también aterrizar un poco y decir que al final las ondas milimétricas ya llegaron ya se están usando este mundo puede crecer mucho pero el momento de innovar es algo muchas gracias imaginen poder ver esa animación sin lag muchas gracias Gonzalo muy interesante colgándome directamente de la última transparencia ¿qué aplicaciones has visto sobre qué aplicaciones leíste que te parecieron interesantes puedes darnos algunos ejemplos o sea una de las que puse en el paper era un transmisor para conectar pantallas de computador que transmiten en 4K o sea ya está la venta hace algunas años y se usan como pantallas inalámbricas pueden ser hasta teles inalámbricas sin necesidad de cables ¿cómo se dice? otros bueno 5G para aplicaciones de máquinas se logran enlaces o sea muy dirigidos entonces se pueden trabajar muchas máquinas en un espacio reducido y los rayos solo convergen en el transmisor entonces como que se trabajan todos los sensores sin interferencia entre ellos y como se le puede hablar a cada uno de forma independiente para aplicaciones en no sé lugares con mucha gente como estadios y este tipo de cosas al poder transmitir a zonas reducidas también se puede dar señal de calidad a mucha gente al mismo tiempo no sé si algo más quieren agregar yo imagino que hay más aplicaciones por ser descubiertas que las que ya han sido visualizadas y básicamente lo que significa eso es que hay un gran espacio para innovar yo me imagino que las ondas milimétricas van a ir entrando muy progresivamente al mercado con nuevas y nuevas aplicaciones hasta que en algún momento haya alguna masa crítica alguna aplicación como le llaman en inglés killer application que va digamos a hacer que esto despegue en forma muy masiva en cualquier caso creo que es importante recalcar que en la banda de 60 gigahertz el espectro disponible tiene 10 gigahertz de ancho de banda lo cual es una enormidad es enorme 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 piensen que prácticamente todo lo que son las comunicaciones inalámbricas existentes hoy en día dejando de lado lo que son comunicaciones sateletales está bajo los 2.4 gigahertz bajo los 5 gigahertz la banda 5 gigahertz está todo y ahora nos enfrentamos que en los 60 gigahertz hay 10 gigahertz de ancho de banda disponible entonces hay un hay un hay un tremendo espacio para innovación en todos los ámbitos en el ámbito de la electrónica en el ámbito del procesamiento de señales en el ámbito de en el ámbito de de bendigo electrónica digital y analógica eso es lo que quería decir etcétera hay preguntas para Gonzalo bien entonces le damos las gracias a Gonzalo y cerramos esta sesión hasta una próxima gracias Gracias.